Hola gente de Youtube, bienvenidos a este canal. Esta vez con un video en el cual trataré de explicar el porqué de la inclusión de Freezer como el décimo guerrero del universo 7, y no a otro ser como el bioandroide, Cell. Comenzamos. Tras la gran bomba que fue la revelación de la sinopsis de los capítulos 91 a 93, es el capítulo 93 el que nos dejó con lo más significativo para la trama de la saga del torneo de poder. Y esta es la inclusión de Freezer como el décimo integrante del equipo del universo 7 para el torneo. Ya que, Majin Buu por lo que se vio, se quedará dormido justo antes del torneo de poder, lo cual no dejará más opción que tratar de reclutar a Freezer para el torneo. Pero, ¿por qué Freezer específicamente? Primero, tengamos en mente lo más importante para antes del torneo, lo cual es el tiempo. Si bien sabemos, el tiempo que falta para el comienzo del torneo de poder es de exactamente 8 horas hasta el momento, las cuales pueden disminuir para el capítulo 93, lo cual dejaría con aproximadamente con solo 4 o menos horas para pensar en reclutar a Freezer para el equipo que defenderá al universo. Si bien es cierto, el guío androide al tener células tanto de Freezer y su padre, como las de los Saiyajin, claramente su potencial para mejorar es infinitamente más grande que las dos razas, siendo capaz de alcanzar el estado golden como las otras fases del Super Saiyajin, incluyendo claramente el Super Saiyajin azul. Pero, si lo pensamos bien, aunque Cell tenga tal potencial, su poder no es comparable con el que cuenta actualmente el emperador. Freezer, al contar ya con el estado golden, lo hace mucho más fiable para ser un integrante que peleará por el universo que el guío androide Cell. Ya que, como sabemos, Vegeta entrará por el tiempo que resta a la habitación del tiempo, lo cual deja con menos oportunidades de que Cell pudiera ser el guerrero reclutado por Goku. Aunque, pese a no tener el poder suficiente para compararse con el Super Saiyajin 2 actualmente, es posible que Cell pudiera haber sido un buen integrante para el torneo. Gracias a su inteligencia y su prácticamente inmortalidad, le hubiera dado una gran ventaja para el universo tener a un ser que puede ser casi destruido, pero si tan siquiera su cerebro sigue intacto puede regenerarse e inclusive incrementar drásticamente su poder, tal y como lo hacen los Saiyajin. Pero, pese a todo esto, algo que hubiera puesto a Cell como un mal integrante sería su orgullo. Pese a tener un poder tan grande, y claramente un potencial superior, su orgullo como un ser perfecto hubiera terminado por ser su más grande punto débil para el torneo, subestimando a muchos guerreros de los demás universos, los cuales podrían fácilmente dejar fuera a Cell, todo gracias al orgullo de ser un ser perfecto. Para terminar, Freezer al tener todo ese poder, y una gran inteligencia termina por ser la mejor opción para sustituir a Majin Buu para el torneo que se avecina, claro, esperando que mínimo se mencione a Cell, el cual es mi villano favorito de todo Dragon Ball Z. En lo personal, esto de la inclusión de Freezer como el décimo guerrero, me parece una especie de relleno, y aunque no lo parezca esperaré a que se vea un cambio en el opening de la serie, para poder creer esto que ha dado un gran giro en la trama de la serie. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó puedes dejar tu like además, de comentar tus motivos del por qué elegirías a Freezer o a algún otro guerrero. Suscríbete si quieres estar enterado de todo lo relacionado con el mundo Dragon Ball así como variedad más. Nos escuchamos en otro video, adiós.